En el ciento noventa y dos aniversario de la independencia del Perú, la municipalidad distrital de Sallán celebra la gran fiesta de la peruanidad del jueves veinticinco al domingo veintiocho de julio, con grandes eventos y actividades para toda la familia. El jueves veinticinco desde las diez de la mañana, gran campaña integral de salud gratuita en la Plaza de Armas de Andahuasi, con atenciones en medicina, ginecología, pediatría, oftalmología, obstetricia, enfermería, odontología, laboratorio y promoción de la salud. Y a las siete de la noche, para los engreídos de la casa, proyección de películas en estreno en la Plaza de Armas de Sallán. Viernes veintiséis, iniciamos a las diez de la mañana, la gran campaña integral de salud gratuita en la Plaza de Armas de Sallán, con atenciones en medicina, ginecología, pediatría, oftalmología, obstetricia, enfermería, odontología, laboratorio y promoción de la salud. A partir de las nueve de la noche, en la Plaza de Armas de Sallán, al estilo del programa televisivo del momento, yo soy, podrás demostrar tu talento en el canto con el karaoke popular, entregándoles a los participantes premios sorpresas. Sábado veintisiete, gran feria gastronómica, con los mejores platos típicos del Perú, en la Plaza de Armas de Sallán, a partir de las nueve de la mañana. A las diez de la mañana, continuamos con la gran campaña integral de salud y la entrega gratuita de quinientos lentes a las personas mayores de cuarenta años de edad. Todo esto gracias a la gestión del alcalde, Víctor Esteban, y el auspicio de la ONG, Ayudar Perú, y el congresista de la República, Wilder Ruiz.